Guaichao Pipa 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 holofunkenmusic.mr Sin hacer paquete, yo lo tengo a cuarta Sin hacer paquete, tengo a cuarta PIPA 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 Te rompo el de hacer pipí Lo cojo yo pa mi Te lo voy a pelar con un maní Después que te di contigo Dividi Te lo voy a pelar con un maní Te lo voy a pelar con un maní Después que te di contigo Dividi I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Los piles mami como el hierro el imán, si yo fuera un super heroe me llamara Guta man. Andamos con los del top y ustedes en que tan, en que tan, en que tan, en que tan, en que tan. Yo estoy en pipa, así que ponte en pipa. Pa, pipa, 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 pipa. Y ahora vengo con el fifla de espalda. Pipa, 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 pipa. Watch out, que llegó el jefe, con, con la Chapo, Chapo, Chapo. En la máquina del tiempo, con Faro. El jefe de la vaina. El Buya, el mandito. El otro bando. El imperio musical. Jonathan Wade. Dj Beatman. Pila Record. Dj Coch. Easy One. Junior Black. M12. El Chinito. Babi Flow. Coco Flow. Dj Bull. Guz. Locomotora. Fresa. Bulón. Memo. El Chamaquito de Tesla. La grasa fácil. Dj Depre. Pipa, 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 pipa.